¿Sí? Vamos a tener un promedio de venta. Va a suponer también igual como en el dispensador de productos de limpieza, la ubicación, dónde nos encontramos, cuál va a ser este promedio, ustedes lo van a ver. Tenemos nosotros aquí en Puerto Vallarta, es una venta promedio de 70 garrafones al día. ¿Sí? Si nosotros ponemos esta multiplicación de 70 por los 12 pesos que se vende el garrafón, nos da un total de 840 pesos al día. ¿Sí? Esto es ya de ganancia. Lo multiplicamos por los 30 días que tiene el mes, nos da un total de 25,200 pesos mensuales. Claramente a esto hay que restarle la renta, pero ¿qué crees? Tu dispensador de productos de limpieza ya la pagó. La luz, el dispensador de producto también ya la pagó. En el agua vamos a considerar un gasto promedio de 1,500 pesos mensuales. A lo que hay que nosotros restar 25,200 menos 1,500. Un total de 23,700 pesos. Si nosotros sumamos las ganancias de todos nuestros dispensadores, ¿cuánto creen que nos dé? Hagan las matemáticas y lo vemos en otro video.